muy buenos días continuamos en el distrito de guaguas hoy como es tradición aquí el pueblo los que llegan tarde y se portan mal pasan el castigo o sea su 4 amigos de todo el perú en vivo y en directo de este guaguas con la sociedad de abelinos auxilios mutuos 1 2 3 4 la disciplina es lo más importante acá en los abelinos los que se portan más los que llegan tarde pasan el castigo esta es una tradición de muchos años el siguiente que se aporta mal miguel quintanilla va a pasar no hay excusas no hay nada la miguelito ponerse en cuatro ya vamos a pasar sus cuatro no hay excusas arriba de tal pero somos tranquilo pero en vivo y en directo solo para bueno colón y bueno continuamos 1 2 3 4 estas son las costumbres de nuestros pueblos del perú y esta vez de este hualhuas huancayo con la sociedad de abelinos auxilios mutuos continuamos con el castigo esto es las costumbres de los pueblos del ande y esta vez de este hualhuas a ver va al fiscal y somos tuquilla perú en vivo y en directo desde el distrito de hualhuas somos tuquilla perú en vivo y en directo desde el distrito de hualhuas porque ese juicio me lo digo y yo defecto es que el sueño lo que el sueño no pero no 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 Continuamos aquí en el distrito de Guanajuas Con la disciplina El castigo Saludos para Aníbal Hoy viernes 26 de agosto del 2022 Iniciando la mañana Poniéndole la disciplina a los abelinos No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Continuamos en vivo y en directo desde el distrito de Guanajuas Este es el castigo por haberse portado mal y perdió la manta A doble A doble Ahora por la, por la, por la, ese es uno por prender la manta Ahora por prender la máscara, uno más eh, cuatro más Primo Morrido Polinesi Polinesi ren no tiene dueño muy bien hasta la batata el último día hasta el 28 bueno buenos días buenos días estamos en vivo somos toquilla pero podría explicaros un poquito lo que acabo de ver en imágenes mira la verdad la disciplina es único según el estatuto que nosotros tenemos así como los antepasados que somos este de cáceres igualito no hay una disciplina entonces los habilidos llegan tarde cometen una falta o algo son premiados con los cuatro y es que ya lo saben cada uno de los socios alguien este gracias por la invitación hago la invocación a todo el público que nos ve público que venga y visita el distrito a esto es un poquito de todo detalle de todo